Quería estar con ustedes en este momento, soy el Padre Manuel Ordóñez y los invito a hacer una pequeña reflexión del tema, un tema muy importante que tenemos que llevar a cabo y es el encuentro con la muerte. Pero antes del encuentro y la muerte tenemos vida y después de la muerte tendremos la resurrección. Serían tres palabras importantes que debemos recordar hoy, vida, muerte y resurrección. Primero la vida. La vida es aquel tiempo que Dios nos da a todos los seres vivientes, a todos los seres humanos para que nosotros podamos construir el reino de Dios, donde Dios nos ha dado unos dones, talentos y carismas y nosotros debemos colocarlos al servicio de los demás. La vida es un don de Dios y solamente Dios es el dueño de nuestra vida. Y nosotros lo que debemos hacer es administrar la vida, momento a momento, día a día, administrarla bien, de la mejor manera. Después de la vida llega y nos encontramos como iría San Francisco de Asís con la hermana muerte. La hermana muerte a la cual nos puede dar miedo, temor, angustia, dolor y sufrimiento porque tenemos que dejar a nuestros seres queridos. Tenemos que dejar a papá, mamá, tenemos que dejar a nuestros hermanos. Tú tienes que dejar a tu pareja, a tus hijos. Y quizás nos acostumbramos humanamente a vivir en ese planeta, en este paraíso que Dios nos dio. Y a veces cuando llega la muerte a nosotros o a nuestros seres queridos, parece que nuestros proyectos, nuestras metas e ilusiones se truncan. Especialmente cuando yo tengo un pensamiento netamente humano. En cambio, si yo tengo un pensamiento que es un pensamiento espiritual, diría como San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y después de la muerte viene la resurrección. Si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. Y nosotros desde el bautismo estamos llamados a resucitar con Jesús. Dios nos da un tiempo, un momento de vivir en esa tierra. Y después nos encontramos con un umbral, el umbral que se llama muerte. Ese umbral nos lleva solamente a pasar a la vida eterna, a la resurrección. Y la vida eterna consiste en que Dios nos va a resucitar y dar la vida eterna porque sencillamente somos hijos de Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero esa resurrección tenemos que ganárnosla. La salvación no la ganamos nosotros. Como diría San Agustín, Dios que te creó a ti sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Recuérdalo siempre. Por lo tanto, lucha por la salvación. Lucha por la resurrección con tus buenas obras y actos. Que Dios te bendiga y te acompaño hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.